Bienvenidos a esta oportunidad les voy a dar mi opinión acerca de la tercera temporada de Dark Devil Y no se olviden que en este video tenemos el resultado de nuestro concurso Y va a haber un ganador que se va a llevar estos bonitos premios Seguramente a esta altura muchos han escuchado de que la tercera temporada de Dark Devil es la mejor del personaje Y de hecho se puede considerar una de las mejores series de superhéroes que ha salido hasta el momento Pues bien hay que darle toda la razón por lo menos de mi parte a todos esos comentarios Porque realmente la serie de Dark Devil es una serie realmente espectacular Y es una de las mejores si es que no la mejor serie de superhéroes que hay hasta el momento Como muchos recordarán el personaje no tuvo un buen final al termino de la temporada de los defensores De hecho en una media escena post créditos por llamarlo de alguna manera Ya daban pie de que la tercera temporada de Dark Devil iba a centrarse en la historia O iba a tomar elementos de la historia de Nacido de Nuevo o Born Again Pues bien a pesar de que la historia que nos presentaron en la tercera temporada de Dark Devil Si se puede considerar un renacimiento del personaje No es necesariamente una adaptación de este arco argumental Famosísimo y uno de los mejores arcos argumentales que tiene el personaje Por decirlo Ya para que ustedes si no han leído la historia de ese cómic vayan y lo lean Pero como decía a pesar de que si es un renacimiento del personaje En cuanto a su adaptación televisiva que nosotros podemos ver en Netflix No es una adaptación Ni tampoco por decirlo de alguna manera que tomen algo de ahí Si es que tomar algo de ahí realmente es muy poco Así que se puede considerar un renacimiento al estilo televisivo Sin tomar demasiados elementos de el cómic Aún así la historia realmente está muy bien estructurada Y la gente que nos presentó y que realizó esta temporada de Dark Devil Supo darle el clavo perfecto a esta temporada Para introducir de lleno al espectador Y dejarlo enganchado y enamorarse de esta serie y del personaje No les voy a dar muchos detalles acerca de esta temporada Ya que para aquellos que no han visto la serie O aquellos que no han terminado de ver la tercera temporada No tengan un spoiler en este video Lo que si puedo decir es que la serie está muy bien estructurada De principio a fin No se engancha con una buena historia Y como decía que viene de otra serie Lo cual puede resultar algo complicado a la hora de armar la serie Porque se tienen que adaptar un montón de cosas Y seguramente el showrunner o productor ejecutivo O incluso guionistas de la serie tenían otra idea Y lamentablemente se tuvieron que enganchar de la idea Y del concepto y del argumento que quedó en los defensores Para continuar con la historia del personaje Como dije esa conexión quedó muy muy bien Haciendo de esta una historia realmente redonda de comienzo a fin Ahí vemos la caída del personaje Como poco a poco pareciera que se rindiera a todo lo que le está sucediendo Y después agarra un segundo impulso para redimirse y renacer Y ser el Dark Devil y el Matt Murdock Que nosotros conocíamos desde la primera temporada del personaje En comparación con la primera y segunda temporada Hay que decir que las dos primeras temporadas Que son muy buenas también Tienen un pequeño defecto Y un defecto del cual sufren prácticamente el 99,9% De todas las series de televisión Es que para completar los capítulos De vez en cuando tienen que tener algún capítulo relleno Esto no es ley pero generalmente se da en todo esto De las series de televisión Y puede producir cierto bajón en algún momento en la serie Como dije la primera y segunda temporada no son excepciones La primera y segunda temporada de Dark Devil En la cual de repente nos traían unos capítulos rellenos Que eran bastante lentos Y que cortaban la emoción que se estaba viviendo El espectador al ver capítulo a capítulo de este personaje Puede ser bien en la tercera temporada no es así De hecho va escalando Parte muy bien y termina de una manera excelente Y muy alto y muy superior a como empezó la serie Y al decir que no tiene capítulo relleno No estoy exagerando Porque todos los capítulos se sienten muy emocionantes Uno está metido ahí en la pantalla Viendo todo lo que está sucediendo Y que le está pasando al personaje Y como también el villano de turno Que esta vez es Wilson Fix Porque regresa Es realmente espectacular Y también otros personajes que se van sumando Como el de Ben Point Dexter El cual todos lo conocen como Bullseye Aunque aquí no se nombró como tal Sino que podríamos decir que esta temporada Sirvió de introducción y creación Para el personaje Pero obviamente tal Lo cual también estuvo realmente Si hay historias bien desarrolladas De villanos De villanos bien digo La de Bullseye Que aquí lo vimos como Ben Point Dexter Está realmente muy bien desarrollada Todos los que nos muestran de este personaje Como poco a poco Bueno no voy a entrar ahí más en detalles Pero como poco a poco se va transformando En el villano que todos conocemos Y obviamente quien tira de los hilos acerca de eso Es el Kingpin Que es otro personaje interpretado Por Vicente de Onofrio Que se roba la película O mejor dicho Se roba la serie En todo momento Ya que sus interpretaciones Son realmente geniales Que Loki Que Thanos Que O sea Mucho consideran a esos personajes Como los villanos más grandes De todo el universo cinematográfico De Marvel No Si dicen eso Es porque no conocen al personaje De Kingpin Él es realmente El villano maestro Del universo cinematográfico De Marvel Lamentablemente Como la sección de televisión Y cine Están separados No hemos llegado a ver A Kingpin Dentro de la gran pantalla Pero créanme Si es que alguna vez Lo llevan a la gran pantalla Tiene que ser Vicente de Onofrio Interpretando al personaje Y que por favor Sea tan bueno Tan espectacular Tan temible Tan manipulador Tan maestro Como lo es En la serie De Dark Devil También se roba Cada interpretación En que él aparece En pantalla La historia también De este personaje Es bastante oscura Y se ha ido desarrollando A lo largo de las temporadas Y hay que decirlo Casi en paralelo Con la historia Del propio Dark Devil Así que es muy interesante Ver como evoluciona Este personaje Y haciéndolo Cada vez más terrible Más villano Alguien Que hay que respetar Hay que temer Y por algo Kingpin Es Kingpin Seguramente ustedes También han escuchado Que las escenas de acción Son realmente Impresionantes Dignas De cualquier Largo metraje Y el ejemplo Más claro Que seguramente También lo han Escuchado Es acerca Del cuarto capítulo Donde Matt Murdock Tiene que escapar De la cárcel Una escena De pelea Que parece Una secuencia Completa Pero no lo es Pero está tan Tan bien hecha Que parece Una secuencia Completa Y como él Tiene que barrer Con todos Para poder salir De ahí Es una escena Realmente maravillosa Cuando uno La ve por primera vez Queda con la boca Abierta Diciendo Como rayos Hicieron esto Como lograron Esa escena Tan tan brutal En todos los sentidos De la palabra Y lograron Plasmarla En la pantalla Haciéndola Una de las mejores Secuencias de acción Que tiene Alguna serie Del universo Cinematográfico De Marvel Ahí puede competir Con las grandes escenas De acción Y de combate Que tienen las películas De Marvel Como por ejemplo El Capitán América Contra el Soldado del Invierno Que también Tiene secuencias De acción Y pelea Impresionante Yo creo que está Incluso en algunas oportunidades En algunos momentos O en algunas batallas Puede superar El gran nivel Que ahí nos presentaron En las películas La gran pelea Que tienen Esta gran secuencia De acción Que tienen ahí En el cuarto capítulo De Dark Devil Lo pueden buscar En Youtube Yo creo que seguramente Está por ahí La secuencia de escape Si es que no tienen Netflix Para que vean La secuencia De escape Claro Va a estar fuera de contexto Pero van a ver Lo maravilloso Que es realmente Esa escena Y bueno Todas las escenas De acción Propiamente tal Son muy muy buenas Si hay algo negativo Que destacar De la serie Es un poco La relación Que tiene Matt Murdock Con la monja De la iglesia Y como finalmente Descubre Que ella Es su madre Lamentablemente El desarrollo De esa historia No fue tan bueno Como otros desarrollos De historias secundarias Que también tuvimos Durante la película Y obviamente La resolución De este arco argumental De este mini Arco argumental Secundario Que se desarrolló Tampoco fue muy satisfactorio De hecho No tiene mayor repercusión Dentro de la historia A pesar de que se nombra Algo al final Como dije Ese argumento Que se desarrolló Entre la monja Y Matt Murdock Y finalmente Como descubre Su madre Como descubre Que su madre No tiene realmente Una consecuencia Dentro de la serie Es como que se lo descubre Se enoja Y después sigue en su camino Algo de eso Nos podemos quejar También Que hubo un capítulo Que este puede ser El único capítulo De baja calidad No de baja calidad Pero que si Bajó un poco El ritmo de la serie El capítulo dedicado A Karen Page Donde nos muestran Podría decirse Que los orígenes De el personaje Eso A la altura En que está Porque es un capítulo Bueno Pero está muy avanzado Dentro de la serie Casi al final Cuando ya se está Desarrollando Todo el arco final De la serie Entonces Como que te corta El ritmo Si ese capítulo Hubiera estado Mucho más adelante Dentro de los primeros Quizás no hubiera sido Tanta queja Por parte de los fanáticos Y seguidores Y espectadores De la tercera temporada De Dark Devil Pero como estaba Muy avanzado Claro Corta un poco El ritmo Si hay que decir Algo bueno Yo creo que se ha dicho Prácticamente todo Es una de las mejores Seres de superhéroes Si es que no La mejor Secuencias de acción Increíble Dignas Para estar Dentro de las mejores Secuencias de acción De cualquier producción Audiovisual El desarrollo De personajes Un dedo para arriba Realmente excelente Y la historia Redonda Por donde se la vea Una puntuación Si hay que ponerle Yo le pondría Un 9.5 Quizás la más alta Puntuación De alguna serie De superhéroes Claro No tiene un 10 Un 10 perfecto Porque tiene algunas cositas Ahí Que obviamente Pueden sacar De ritmo Como ya lo mencioné Y algunas pequeñas tramas Que no están Bien resueltas Pero aún así La serie Es completamente Entretenida No tiene capítulos De relleno Como muchas otras series Tienen capítulos De relleno Incluso las primeras temporadas De Dark Devil También lo tienen Tanto la primera Como la segunda Pero este no Te entretienes En todo momento Así que Un enorme like Para la tercera temporada De Dark Devil Bueno amigos Y esa fue una nueva edición De las videos Rosinha Ya sabes Si te gustó Dale un enorme like Ya que eso ayuda mucho Para que este video Llegue a muchas más personas Si no te gustó Un dislike También es bienvenido Que no hay problema Si ya viste La tercera temporada De Dark Devil Hazme saber Tu opinión Aquí abajo En la caja De los comentarios Si aún no la has visto Que opinas Y que expectativas Tienes de la serie Y si no te gustó También puedes ponerlo Aquí abajo En la caja De los comentarios Que no hay problema O cualquier otro comentario Incluso pidiendo saludos Todo aquí abajo En la caja De los comentarios Y hoy Amigos Es el resultado De el concurso Hay un afortunado Que siguió Todos los pasos Y se va a llevar Estos espectaculares Premios ¿Cuáles son? La historia De Batman Tierra 1 Ahí está Tierra 1 Volumen 1 De la editorial Unlimited Comics En dos tomos La historia completa Y un espectacular Batimóvil Escala 1 a 32 De la película De Batman De 1989 Protagonizada por Michael Keaton Y dirigida por Tim Burton El ganador Tu 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 Está saliendo aquí Abajo En pantalla Felicitaciones Nos pondremos Me pondré en contacto Contigo Ya para Coordinar La entrega De los premios Y recuerden Que también Se vienen Unos nuevos Concursos Pero eso Lo vamos a ver En otro video Y si quieren Que vengan El próximo concurso Ya saben Darles muchos likes 150 likes Como mínimo Y mis visualizaciones Como mínimo Tienen que tener También este video Sin nada más que decir Me despido Soy Jopec Suscríbanse a mi canal De todo un poco En comics Y nos vemos En una nueva edición De las video reseñas Música Música Gracias por ver el video.